Buenas noches a todos y a todas y bienvenidos a este mes un homenaje a nuestra banda de música de Punta Llana hacia su patrulla, Santa Cecilia En este acto, además de escuchar las melodías que dicha banda interpretará actuarán los compañeros de la Academia y aprenderemos un poco de nuestra propia historia de Santa Cecilia y por qué mañana se celebra la 31ª edición de las Concepciones Solares de bandas de toda la isla en el honor de Santa Cecilia Gracias a todos por estar esta noche aquí Cecilia era la iglesia de la industria de una familia de los metros primados Había hecho votos de castigar siempre a cristiana y como a sus padres la de su cuarto de conmigo nombre, nombre, varellano la noche de su boca después de haber puesto por medio de una frescorosa oración de flor de sus besos en manos del Señor y llegamos a su esposo debido a que en efecto su dignidad Por ejemplo, un ángel de Señor que abordaba y el alternar contra ellos podía traerle la idea de Dios La guerra sin sexilia se celebraba en el honor ya en el siglo IV El día de su fin traes, tanto en la iglesia occidente como en la iglesia, tanto en la iglesia occidente como en la iglesia como oriental, el 22 de noviembre, en la fiesta de su boda entre los hombres y el río de los músicos y instrumentos que la amenizaban su espíritu oraba cantando a Dios De aquí que en la edad media, en especial desde el siglo XV, se haya figurado en el arte de Santa Cecilia acompañada de un instrumento musical y, en particular, de un órgano al que aparecen en el artículo típico primario de las representaciones de la Santa Al fundarse, en 1584, la Academia de Música en Roma se tomó a Santa Cecilia por patrón y, desde entonces, hasta hoy, la gente en la sociedad se lo ha logrado contar un título Hoy es la patrona universal de la música, en especial de la religiosa La fiesta que se le dedica al hombre ha dado ocasión a grandes éxitos y creaciones musicales También en la poesía ha sido objeto del culto En lo que se refiere a las concentraciones de bandas de Santa Cecilia cada año, por esta fecha, se celebra la festividad de la patrona de los músicos y músicas En la isla de La Palma, hace 71 años, por iniciativa del maestro y compositor don Julio Gómez se reúnen las bandas de Punta Llan y Santa Cruz de La Palma celebrando, ambos por primera vez, esta tradición en el momento de Santa Cecilia pudiendo decir que somos cofundadores de esta tradición En las siguientes ediciones se fueron incorporando otras bandas en el siguiente orden la del Fuencaliente, la del Paso, la del Tazacorte y la del Ojeano Desde entonces, cada año se desarrolla en un municipio distinto de nuestra isla estos encuentros que proporcionan a los amantes de la música en las instituciones que tienen la responsabilidad de mantener y fomentar las tradiciones culturales Ejemplos vivos de la riqueza, sin calcularles de la música, de nuestro pueblo cultivo En nuestro municipio, también queremos darles nuestro pequeño homenaje a nuestra patrona, Santa Cecilia y por eso estamos hoy aquí, para aprender un poquito más sobre nuestra cultura la festividad de Santa Cecilia y disfrutar de lo que poco a poco aprendemos en la Academia de Música de la Banda de Punta Llan Los encuentros de bandas de música que anualmente se realizan con gran esfuerzo y esmero por parte de los municipios organizadores son muestres de cultura viva tanto en los propios pueblos como del potencial musical de la isla Anualmente, cada municipio cuenta con una banda que lo representa además de las numerosas agrupaciones también consideradas bandas como lo son las de las coronetas y tambores En definitiva, nuestra isla cuenta con una gran riqueza musical y que en estos encuentros bandísticos como el que se realiza mañana en Barro Bento y al que están todos invitados para participar dan al municipio que los organiza una hermosfera de fiesta y para los amantes de este aire, la música un tema de hermanamiento, enriquecimiento, encuentro y en definitiva, puesta en común de un pedacito de nosotros mismos Lo que el ser humano entiende por cultura es un tronco inmenso, milenario y sanísimo sus raíces se difurran en todas direcciones y sus ramas son infinitas cada una de ellas tiene millones de hojas, todas de un verdor distinto pero que forman en su conjunto el más hermoso árbol que ha existido aún algunas de estas hojas viajan renovando a sus compañeras ayudando a que tengamos una idea, conjunto de la ropa común Muchas gracias a nuestros padres y madres por acercarnos a este mundo de la música y a los encargados de que dicho mundo esté a nuestro alcance, gracias